y los chavales vamos a desmontar aquí el faro de un 46 y aquí mi compañero va a enseñar cómo se hace bueno lo primero quitamos los tornillitos que lleva por arriba y si no recuerdo mal por aquí abajo también llevará así que hay que quitar esta pieza esto ya está roto esto no lo recomiendo veneno acá agüita que es muy buena y todo que tocas este no lleva ni uno ese sí que lleva pero este no como no se lo has quitado ya aquí tiene que llevar tornillos aquí abajo y porque lo vas a quitar que le vas a hacer al faro al faro si lo voy a pulir por dentro bueno si queréis pulir el faro mira tenéis que hacer estas operaciones a ver que es desconectado por ahí los cables del máximo del intermitente y ahora el mínimo y ya no está afuera no me falta algo por ello si como llevo los desalentadores del cheno que está aquí dentro este fruta el cheno de los ángeles esto como está pegado al encaje de los mínimos es para prender fuego lleva años y no ha pregado y esto está medio roto y esto está medio roto como lo veis chavales es doblado no? no es así hace la curva hace la curva bueno vamos para allá a ver a ver que se le hace aquí al faro y vamos para pulirlo y en la parte interior y porque hay humedad ahí? porque ha sido desmontado por los ángeles que estaba pegado de origen por eso le pasa esto y hasta ha ido la cola para volver a poner si lo mismo se la calientas bien y se la se la manoseas bien por eso me has dicho si tenemos pistola de calor pero primero hay tornillos aquí a sacar eh? bueno si pero vamos a ir enseñando la pistola jaimkaim eso que has pillado a tu jefe? ah si esto es de trabajo no? o no? si va eso es una torse no? primero tienes que quitar esto yo quería esto en blanco y no lo pido ni un lado el intermitente? si blanco pero con la luz naranja sabes? y no lo encuentro ni un lado blanco con la luz naranja si osea que lo de fuera sea naranja esto sea blanco transparente entonces no te vale para la ITV porque tiene que tener esto naranja no no mientras de la luz naranja mira los leds es blanco y da naranja y pasa ahí porque es de origen así ah vale pero estos no me gustan porque se nota un poco por fuera que es naranja mira tornillos de estos si es blau si una torse mira chavales como se hace bueno esto hago un corta pega y ya nadie nadie ha visto lo he dejado lo he dejado lo he dejado que estas grabando aun? si claro esto hay que grabar todos los procesos hay que quitar estos tornillos de torx como dices tu a ver tu voy a enseñar pero se joder los dedos eh hay que quitar uno de la punta pero este no hace falta no? no ese ya viene incorporado en esto este de la punta este de aquí de arriba lleva el control superior izquierdo el control superior izquierdo el control el control este es el cora virus tu después editas el video no? bueno a lo mejor lo subo así entero que es más así más emocionante así al natural que no hay cantonterías no? exacto al natural me gusta más jajajajaja bueno este tornillo está fuera también y no se se llevará por aquí alguno más creo que si no no creo eh no hay no hay creo que si tío hay aquí tres si pero esos no después hay que quitar esto también bueno eh este ya fue pa puta no no este es del que va por arriba el encaja hay que quitar este este pero primero hay que darle un poco de calor y eso es porque le quiero desenchufarlo también que no se que ha pasado ahí se ha suelto bueno fijaos ya tenemos esto separado la verdad da un poco de trabajo eh y no va a quedar bien ya que se va a forzar por ahí el plástico así que como dice por aquí el enmenda no lo quitéis se va bien después y aquí tiene silicona normal no? o es cola que tú echaste silicona transparente pero eso no tiene que ir aquí enganchado es porque eso se ha quedado mal porque esto tiene que ir al final y el tornillo venir por aquí y todo eso que hay adentro este es el colador de sal este es el colador de sal seguramente sí bueno voy a quitar esto aquí no te importa y después el motor ya lo mantuvio y lo quítale el colador de sal y lo quitas de aquí ya aquí día voy a pasar chair haciendo brす su tr th l tr ¡Vamos! Esto porque esta quemado Mejor ha sido ahora Cualquier día quemas el coche No, eso es de tocar con el faro seguramente Quieres poner esto naranja y la bombilla blanca No, eso lo quiero pulir Voy a mantenerlo ¿Sabes? que está amarillo Solamente lo pone en película Negro Pero no lo quiero poner La mayoría lo pone en película negra Por eso Voy a pasar un poco por aquí Está bien aislada ¿Y tienes la zika esta? Tiene esta verida ahí a la B9 Que te dieran zika No, esa la moldas bien Antes de volver a montar Es una chapita Aún así lo pusieras nuevo ¿Qué quieres, la máquina? ¿O le das con el trapo? ¿O le das con el trapo? Es que ahí no da muy bien No, sería alguien que lo tiene Pero... Va a ser que no Bueno, pues ahora vamos a proceder al pulido Del faro a ver qué es lo que pasa Bueno, vamos a aprender ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!